Gracias, en serio, gracias. Gracias, Cristian Domínguez. Ahí está tu público. Antes que nada, quiero agradecer a todo el público por todo el cariño. He muy afortunado, como lo dije muchas veces, he conseguido a amigos que sé que van a estar conmigo toda la vida, que sé que puedo contar, que sé que puedo llamar y poder decir, ven, ayúdame, y van a estar ahí. A veces, a veces uno pasa por la vida y pasa desapercibido. Bueno, pues también tengo mucha suerte porque tuve que haber hecho algo muy, muy importante para poder quedar en el corazón de combate. El combate, yo creo que pasarán los años y todo el mundo va a recordar, tengamos 80, 90 años, van a recordar combate. Y yo soy muy afortunado porque por ahí, en esa estrella tan grande que es combate, una de las puntitas está Cristian Domínguez. Y de verdad, quiero agradecer a todo producción. Y a ti, Piedelo, nos está Renzo por todo el cariño. Cada uno de ellos, porque de alguna manera siempre me dan su cariño. Bueno, creo que es el lunar que tengo aquí. No sé si la gente pensará que me lo pinto. Si lo veo desde acá arriba, señor, clarito. Es porque Dios me ha dado la bendición de conocer a gente buena. Yo pensé que me hicimos buenas, muchas gracias. Y ven cuando quieras, gracias. Júdate mucho, Cristian. Ven cuando quieras. Y ustedes, quédense con Cristian en su corazón porque siempre va a ser combate. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Buen fin de semana porque combate es... Vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!